Mira quién está al lado, mira quién va a tu lado Alguien te va guiando, te va acompañando Aún no se ha cansado, pegado a un costado Fíjate bien, por si no lo haces, no, no Mira quién está al lado, mira quién va a tu lado Alguien te va guiando, te va acompañando Aún no se ha cansado, pegado a un costado Fíjate bien, por si no lo has notado Aún no se ha cansado Dime si no has pensado que todo se ha hecho a un lado Será que se ha agotado, tal vez se ha marchado El tiempo ha pasado, ya todo ha arrasado Dímelo tú, qué es lo que nos ha pasado Dime si no has pensado Mira quién está al lado, mira quién va a tu lado Mira quién está al lado, mira quién va a tu lado Aún no se ha cansado Aún no se ha cansado, pegado a un costado Fíjate bien, por si no lo has notado Dime si no has pensado 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 Gracias.